Buenas tardes, Latinoamérica. Hoy voy a hablarle del problema que existe en Latinoamérica que no ha tenido crecimiento y se ha encapsulado solo en el fracaso. Y eso se debe al gran caciquismo político que existe en la región latinoamericana. Hay elecciones por periodos de cuatro años y van los contrincantes a las urnas y cuando se deciden quién va a ser el nuevo presidente, el nuevo mandatario de los países, el que gana toma la posición. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede después? Cuando viene la reelección, quieren reelegirse de nuevo. Bueno, una reelección por cuatro años más está bien, pero ya cuando llega el momento en que se quieren atrincherar como los dueños de los países en curso, ya eso es dictadura. Ya eso tiene un juego político enorme, raro porque los pueblos son de los connacionales, de sus habitantes. Los pueblos no pertenecen a los políticos, pero los políticos al fin y al cabo quieren hacerlo propiedades de ellos. Un caso típico es como Fidel Castro, en su revolución conquistó el poder y se lo hizo a perpetuidad. Y eso es incorrecto porque los poderes políticos deben ser por un tiempo determinados, porque cuando se gobierna por un tiempo y después viene la simbiosis de cambio, porque en la simbiosis de cambio vienen las transformaciones de los pueblos. Pero cuando se gobierna a perpetuidad con pensamientos arcaicos, obsoletos, en manos de ya realmente dictadores, no es correcto porque los pueblos se enclaustran en un deterioro político, económico, social y moral. Hay que dejar que los pueblos se expresen, hay que seguir la voluntad de los pueblos. Por ejemplo, Evo Morales, ya es hora que te muevas, que dejes el poder y que dejes el curso de la historia en manos de otra persona. Rafael Correa de Ecuador es lo mismo, ya viene con ideas de querer reelegirse y querer ser dictador y cosas por el estilo que no le traen prosperidad ni progreso a sus países. Dejen que otras personas gobiernen para que hagan los cambios, porque cada cabeza es un mundo y cada vez que gobierna un ser diferente, las situaciones son de cambio, de simbiosis con otra mentalidad, sangre fresca, pero con pensamientos arcaicos, como Hugo Chávez que ahora quiere, ya va para casi 13 años en el poder, y dice, maestro, ya es hora del retiro, todos los trabajos tienen un jubilado y por qué tú no te quieres jubilar, déjale el poder a otro venezolano que puede gobernar Venezuela, porque Venezuela no creas que solo tú lo puedes gobernar, tú eres un cacique, ya deja el caciquismo, estás marcado por la enfermedad, dale la bendición a un joven que tú creas que puede llegar a hacer lo que tú piensas en tu movimiento bolivariano y que dale el empujoncito para que vaya hacia el futuro con nuevas ideas, sangre fresca, y que se redima la política venezolana, porque eso de estar mucho tiempo en el poder es malo, no hay evolución, se estancan los pueblos, y ese es el pecado mortal de Latinoamérica. Hay muchos blasfemos en política en Latinoamérica que solo han hablado, ha hablado, pero los modelos económicos, ruines, no se han desarrollado con pausas políticas, pausas económicas, un desarrollo pujante de infraestructura, de agricultura. Daniel Ortega, eres otro, ya gobernaste un tiempo, tú no eres dueño de Nicaragua. Piensa en el retiro y deja a otra que la voluntad de los pueblos se expresen, tomando un nuevo rumbo, con un nuevo pensamiento, con un nuevo presidente. Pero no, se han enclastado en el cuento de ser caciques, el caciquismo latinoamericano. Todos quieren quedarse a perpetuidad, podrirse en el poder, y eso es malo. Para podrirse, se podrirán en el cementerio, que es el único lado que yo creo que les queda a uno, después de vivir, para la eternidad. Porque es el momento de cambio. Evo, también te digo, deja el poder y que la política la corran otros. La cosa que, lo que pasa con ustedes es que agarraron, las mieles del poder los absorbió, y quiero que lo sepan. Las mieles del poder son asesinas. Acuérdense lo que le pasó a Kadasi por no agarrar a la simbiosis de cambio. Terminó muerto como un perro. Yo quiero que Latinoamérica despierte, que tenga otro pensamiento, otra dirección. Amables y cordiales con su pueblo, para que sean recordados como verdaderos líderes. Porque al final de todo esto, terminan siendo usurpadores de su pueblo. Porque están mucho tiempo en el poder, y las mentes les cambian, y ya comienzan el catecismo del robo, la extorsión. De falco de economía, patrocinadores de ladrones, hasta del narcotráfico. O sea, que se va tejiendo, se va malformando un cáncer político inestable para los países y las regiones latinoamericanas. Lo que hay que hacer es, el que está en el poder, cumpla su periodo y se retire. Que no aspire a estar por la eternidad. Porque cuando piensan en la eternidad, lo que están pensando ya en dictadura, y eso los hace de mal. Dejen que los países se expresen libres, y que conjugue su pensamiento con un nuevo mandatario, con ideas frescas. No con pensamientos arcaicos que no transforman a nadie. Son pensamientos de personas que solo estancan los procesos evolutivos de los pueblos. Es hora del cambio, compañeros. Yo los exhorto a que se retiren del poder y abran elecciones transparentes. Como en Venezuela, yo quisiera que haya una transparencia. Hugo Chávez, si pierdes las elecciones, no quisiera que tires a tu ejército a vapulear al pueblo. Déjalo que se expresen, porque el poder son atributos de los dioses. Y a ustedes, si no se ponen vivos, el poder se los va a tragar. Porque el poder son atributos de los dioses que hacen obras magistrales en el universo. Pero nosotros los humanos, a veces, tomamos el poder, pero no sabemos aplicarlo. Hacemos un poder lleno de pecado. Y cuando viene la historia a contar la historia de sus mandatos, se ven mal. Se ven como los villanos de la película. Y hay que hacer el cambio en vida para que sean bien recordados, con amabilidad. Hombres que estarán en el corazón de sus pueblos porque se reinventaron, dejaron el poder. Abandonaron la secuencia de mandar y hubieron elecciones libres. Y Latinoamérica evolucionó en una forma pacífica, moderada y con una contundencia moral hacia un futuro próspero y lleno de dignidad. Donde todos los ciudadanos tengan voz y voto. Y es todo lo que tengo que hablar por el día de hoy. Cuídense muchachos y que los cambios vengan porque eso es lo que necesitamos. ¡Gracias!